Gracias por ver el video 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 If you have the set A containing N How many elements does the power of A have? Here for example Yeah, another one The sound of the sound Do you have the sound of 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 the ¿Estás buscando trabajo? ¿Estás buscando trabajo? Ok. Todos los días tienes un producto set. Porque yo he estado haciendo productos desde el producto set todos los días. ¿Verdad? Entonces, los... ¿Sí? 2, 2, 1, es solo 5 updates. ¿Verdad? 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 No, lo que quiero decir, en general. En general... ...N a la poder de N. Sí, eso es lo que yo he visto aquí. ¿N a la poder de N? No, no, eso es falsa. Gracias. No, 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 no. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo me... ¿Cómo me... ¿Puedo darme una prueba de este statement? ¿Por qué es eso? ¿Puedo darme una prueba de esta prueba? ¿No? ¿Puedes darme una mano? No No No, 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 no 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 Ok, vamos a hacer un poco más adelante, vamos a ver la prueba Pero ahora quiero testar tu entendimiento de la definición Estas son algunas preguntas Y tengo que decir, las más fáciles Así que voy a escribir algunas declaraciones Y ustedes tienen que decirme si es o no Es decir, si es o no Es decir, si es en español en el sentido de cosas Es decir, si es o no Y no pueden decir Si mañana no se puede ocurrir, va a pasar algo más Si es o no, debería ser o no En español es el mismo modo, si En inglés, y eso es muy común también, tienen dos palabras Esto es para la opción y el otro para la indicación Entonces, aquí puedes ver si la declaración sea 2 o no Este es el proyecto 1 2 o false 2 2 ¿Por qué? ¿Can anyone read that for me? 1 belongs to the set Ok, ehm When you have a proper now, you don't put that like an span 1 belongs to this set Yes, grammar correction But tell your mathematics is correct Belong This is membership I get the definition This is membership definition Right That's true or false True And degrees as Yeah, another word You mispronounce all the time It says Subset formed by element 1 This subset of the set formed by element 1 So true and untrue Ok, what about that? True or false? True or false? True or false? True Ok, why is that true? What's true? What's the meaning of this expression here? Yeah, but Ok The whole expression I mean The set formed by element 1 Belongs to the set formed by element 1 True or false? False 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 So this is teaching you The difference between The symbol membership Belonging to And the symbol inclusion Inclusion Ok, more points What we're going to have to put here Inclusion 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 In the Ok, several possibilities Ok 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 Oh Ok Yeah 아니 IM Ok Ok y 2 falls, ok, si no usamos la pregunta, le damos una explicación Ese es el juego y le gusta tu juego Eso es lo que hay aquí Entonces 2 falls Simply rean los simbols y tenemos la definición es falls y luego dejar Gracias. Sí, tienes un minuto. Puedes usar tu papel de papel de papel de papel de papel de papel. Hola, hay un ingenio aquí. Quiero tener un estudio. Gracias. Así que tienes un minuto. Empezamos ahora. Gracias. 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 ¿Clas? ¿Estás listo? Sí. ¿Por qué, aprovechar el pie? No. ¿Por qué, aprovechar este el fuego? ¿Por qué? ¿Ustedes hemos perdido esta pregunta? ¿En serio? Sí. ¿En serio? Si, para un segundo. Se va a ser bien con tu mano. Ok, vamos. Puedes jugar, no es suficiente. Puedes usar palabras, no lo puedo hacer. No sé cómo hacer. El set de formato 1 no se pertenece al set de formato 1. No, no sé si, el set de formato 1 es un objeto de un set. Entonces, puede ser que no se pertenece. ¿Puedes decir que no se pertenece? Sí. Si, no se pertenece al set de formato 1. Porque no se pertenece. Ok, bien. Ok, bien. Ok, bien. So, before, we said... Ok, so, before... We said this is wrong, right? No? No? Ok. No, no, no. That's right. We're going to do it for a rest. I thought we have nine. So, this is the set. This is the right explanation. This is a set. This is an element. Form. Form. Right? That is a set. By element 1. ¿Qué pasa? En cuenta de que cuando tengo este símbolo, ¿qué tengo que tener aquí? Un set. Y aquí tengo que tener un set. ¿Dónde hay anime? Si tengo esto, aquí tengo que tener un anime y aquí tengo que tener un set. Así que mi pregunta es, este set es incluido en este set. Pero, si escribo esto, si escribo esto, si escribo esto, porque cuando considero esto como un anime, no funciona. En la misma situación, como esta. Así que no se preocupen por el número de prácticas. La única cosa que tienes que hacer es leer a la letra, a la letra, a la letra, la expresión aquí. Y me pregunto mucho atención al practicar, lo que pasa aquí y lo que pasa aquí. Así que tu argumento se mueve. Ok, para terminar, quiero hablar sobre el proyecto. En un mes o menos, voy a publicar el... 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 el otro día, hice un... el... 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 del... el... 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 las... las... su 2018, en la noche en la noche por e-mail así que tienes que escribir en inglés en inglés o en español pero si es en español no significa spelling no falta la ortografía si es en inglés seré más flexible si eres un estudiante estudiante así que deberías tener una buena palabra para saber por qué funciona y tenemos 0.15 en inglés como es la semana pasada voy a jugar aquí y